DJ y yo Si tienes que ir al supermercado Paga tu patente conchetó Paga tu patente conchetó Bueno, así estamos Paga, 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 paga Tu patente conchetó Paga, 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 paga Tu patente conchetó Paga tu patente conchetó Paga tu patente conchetó Bueno, así estamos Paga, 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 paga Tu patente conchetó sentimientos para salir de la casa mañana si no paga la patente hoy día y y